El perro Airedale Terrier. Es el más grande de los Terrier, y un perro de trabajo por naturaleza. El cuerpo es compacto y musculoso que tiende a ser cuadrado, pero puede ser ligeramente más largo que alto. La cabeza es alargada y tiene la bóveda craneal plana. Las orejas son pequeñas, pero no desproporcionadas con relación a la cabeza. Los ojos nunca deben ser prominentes sino pequeños, oscuros y de forma oblicua, con expresión típica de Terrier, alerta e inteligentes. La cola es fuerte y de inserción alta. Tradicionalmente se les amputaba un tercio de la cola a los pocos días de nacer. Este Terrier presenta doble manto, un manto externo duro y que forma el denominado pelo de alambre, y un submanto corto y suave. El color aceptado para esta raza es el negro y castaño. Su origen está en Gran Bretaña. Cuidados y carácter del perro Airedale Terrier. La parte corta del pelaje requiere poco trabajo. Simplemente debemos cortarla cada pocos meses y cepillarla de vez en cuando, sin embargo el abrigo más denso nos dará más trabajo. Deberemos cortarlo cada seis meses y cepillarlo diariamente. No suelta nada de pelo, así que mantendremos nuestra casa libre de molestos pelos. Son vigorosos, muy activos y grandes compañeros de juegos. Es muy recomendable para aquellas personas amantes del deporte al aire libre. Debido a que no es muy tolerante no es un perro especialmente recomendado para los niños pequeños. Puede serlo para aquellos más grandes porque es un juguetón incansable. No es muy ruidoso, solo ladra por un motivo justificado. Suele ser amigable con la gente y también con otros perros, pero necesita una buena socialización desde cachorro.